Hola a todos, muchísimas gracias por los número unos que me están regalando entre paréntesis número uno de Regional Mexicano en Billboard, en número uno en Latin Airplay, en Billboard Puntería, número uno también en Latin Pop Airplay y Las Mujeres Ya No Lloran, número uno como álbum por la séptima semana consecutiva en los Latin Pop Charts, muchísimas gracias no saben lo que significa para mí esto, los quiero muchísimo y espero verlos en la gira Y además Shakira compartió con sus fans una petición especial porque les instó a que le envíen una lista de canciones que les gustaría escuchar en su próxima gira internacional Necesito que me manden el wish list, la lista de deseos de las canciones que quieren que cante, ya yo sé las que voy a cantar pero por ahí puedo escuchar uno que otro pedido A ver, qué canciones, qué canciones quieren que cante Sí, voy a tocar en México, claro que voy a ir a México, voy a ir a México, voy a Ecuador Todavía no les puedo decir cuándo pero Porque Shakira está prometiendo así una experiencia única y personalizada en cada uno de sus próximos shows ¿Y tú? ¿Cómo te ha parecido esta reaparición de Shakira durante este día? Háznoslo saber en los comentarios Suscríbete, dale like para recibir siempre las últimas novedades de Shakira Saludos